Dice Una vez más Aquí estamos Los elegidos de Jerez Y Danielito Zamora Cervecita blanca que yo estoy tomando Para olvidarme de esta mala vida ¡Salud, salud! Y cada botella mató su imagen Y solo Dios sabe si ella lloraría Y solo Dios sabe si ella lloraría ¡Oigan, amores! Cervecita blanca que yo estoy tomando Para olvidarme de esta mala vida ¡Arriba las botellas, arriba las botellas! Y cada botella mató su imagen Y solo Dios sabe si ella lloraría Y solo Dios sabe si ella lloraría Y la cervecita se arriba ¡Ahí! Cervecita blanca, rubia, negra ¡Estoy tomando! Ahí están mis amigos los elegidos ¡Salud, amigas, salud! ¡Vamos, Danielito Zamora! A veces quisiera Matarme quisiera Tal vez con la muerte Yo lo olvidaría ¡Epa! En mi agonía Clamara su nombre Y solo Dios sabe si ella lloraría Y solo Dios sabe si ella lloraría ¡Hora, hora, 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 hora! Cerveza blanca, cerveza negra No sé cuál podré yo beber Para olvidarme de un mal amor Porque conmigo sé por tomar ¡Sigue! Cerveza blanca, cerveza negra No sé cuál podré yo beber Para olvidarme de un mal amor Porque conmigo sé por tomar ¡Y la chela, chela, se arriba! ¡Arriba las botellas, arriba las cervezas, arriba las botellas! ¡Salud! ¡Salud, Danielito! ¡Salud, salud! ¡Pásame el agua, pásame el agua! ¡Ahí! ¡Así! Para mi amigo Julio Morocho ¡Mongariño! ¡Ahí está la gente chanera! ¡Cómo toma, cómo toma! ¡El ese! ¡El ese! ¡Si o no! ¡Charro! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Vamos Ronald y Donicio Zamora! ¡Ahí está la gente! ¡La gente derecha arriba las manos! ¡Eso! ¡Así! ¡Con prosa! ¡Con prosa! ¡Con elegancia, mujer con elegancia! ¡Suavecito! ¡Ay, qué brito! ¡Ponitito! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Santitos! ¡Esa percusión, compadre! ¡Esa percusión! ¡Achórate! ¡Eso cueros! ¡Eso cueros! ¡Ahora! ¡Y la palma, palma hacia arriba! ¡Y la palma, palma hacia arriba! ¡Y la palma, palma hacia arriba! ¡Y la gente pasa a la derecha! ¡Y dónde están las chicas soteritas! ¡Las chicas cero kilómetros! ¡Ahí están ellas, las barquinitas bonitas! ¡Muy bien! ¡Sigue! 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 ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el sabor! ¡Vamos elegidos! ¡Papá! ¡Sigue el sabor! 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 Dicen, amor, cuando estés muy lejos de mí, solo te pido, solo te pido que te acuerdes de mí, aunque sea un momento, pero acuérdate, mi amor. Te alejaste de mí, sin darme la razón, siquiera un momento, acuérdate de mí, acuérdate de mí, por favor. Te alejaste de mí, sin darme la razón, siquiera un momento, acuérdate de mí, acuérdate de mí, vamos, vamos, vamos. Si tú me ves caminar, acércate, por favor, saludos y nada más, otra cosita y amor. Si tú me ves caminar, acércate, por favor, saludos y nada más, otra cosita y amor. Ahí, vamos, Esther Rodríguez, el año Rodríguez, la familia Rodríguez, que se mueva, que se mueva, que se mueva, ahí. Para mi amigo, Luchito Olazandoal, con cariño, ahora, y para los enreídos, Jason y Josep, con cariño, ahora, 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 ahora. Así, vamos, Esther Rodríguez, Adelí, María Zamora, Humberto y Joaquín Zamora, y toda la familia, toda la familia. Ellos son, Purito Celentín, compadre, Purito Celentín. Así, así. Con ganas, con ganas, con ganas. Oye, Cristian, achórate, achórate. Ráyate, compadre, rayate. Ponle sentimiento, ponle sentimiento. Cerveza, más cerveza, estoy tomando yo, helado sin helar, estoy pintando yo, porque quiero calmar esta maldita sed, tomando esta cerveza. Tal vez lo olvidaré, tal vez lo olvidaré. Cerveza, más cerveza, estoy tomando yo, helado sin helar, estoy pintando yo, porque quiero calmar esta maldita sed, tomando esta cerveza. Tal vez lo olvidaré, tal vez lo olvidaré. Cerveza, más cerveza, siempre estoy tomando helado sin helar, igualito es la misma cosa. Cualquier etiqueta, no importa. Contarle que sea cerveza, ¿sí o no, Miguelito? Y arriba la manito, arriba la botella, arriba las chelitas, la gente se le dice. Cerveza de los bares, donde voy te encuentro yo, el licor tan amargo que siempre drogo yo, porque quiero calmar esta maldita sed, tomando esta cerveza. Tal vez lo olvidaré, tal vez lo olvidaré Te siento en una mesa, cerveza pido yo De cualquier etiqueta, cerveza debe ser Porque quiero calmar esta maldita sed Tomando esta cerveza, tal vez lo olvidaré Tal vez lo olvidaré, algún día, algún día A ti cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no puedo Por donde voy, siempre te encuentro, en la nada o sin la nada A ti cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no puedo Por donde voy, siempre te encuentro, en la nada o sin la nada Arriba, 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 arriba las manitos ¡Rongaditos! La gente de Cajamarquina, como baila, por Dios A ti cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no puedo Por donde voy, siempre te encuentro, en la nada o sin la nada Hay cervecita, hay cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no puedo Por donde voy, siempre te encuentro, en la nada o sin la nada Y donde está la gente más alegre, la gente cervecera Que me levante la cajita de cerveza, arriba las chelitas ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Eborráchate! 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 Pero no te gaches, eh ¿Y qué dirás, Jaimito? ¡Eh, Jaimito! ¡No se dice nada! ¡Arriba las manos! ¡La familia Rodríguez! ¡Toda la vida por Ferez! ¡Toda la vida por Celentín! ¡Claro! Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras a mí? Si tú sabes, si tú sabes que tengo yo mi amor Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras a mí? Si tú sabes, si tú sabes que tengo yo mi mujer ¿Cómo dice? Muy chiquitita, bonita, flaquita, gordita Y mire esa mamacita como baila, dañerito Ahora Si tú quieres, si tú quieres, vámonos a la vuelta Si tú quieres, si tú quieres, vámonos a la vuelta Hablaremos, hablaremos todito de nuestro amor Hablaremos, hablaremos todito de nuestro amor Toda la vida Si tú quieres, si tú quieres, vámonos a la vuelta Si tú quieres, si tú quieres, vámonos a la vuelta Hablaremos, hablaremos todito de nuestro amor Hablaremos, hablaremos todito de nuestro amor Lo que más se gusta Chiquitita mi corazón Si tú quieres, si tú quieres, vámonos a bailar Chiquitita mi corazón Si tú quieres, si tú quieres, vámonos a bailar Otra vez Chiquitita mi corazón Si tú quieres, si tú quieres, vámonos a bailar Che que te da mi corazón Si tú quieres, si tú quieres Vámonos a gozar Así, jurito, casamarca No te confundas, compadre Y la mano, manos arriba Las chicas son de hitas Arriba la mano, arriba la mano Quédate conmigo, conmigo, mi amor Muchas cositas yo te enseñaré Cantando, bailando, este mi baila Desde las nochecitas del amanecer Quédate conmigo, conmigo, mi amor Muchas cositas yo te enseñaré Cantando, bailando, este mi baila Desde las nochecitas del amanecer Ahora, quédate conmigo Báilas de mi baila, chiquita, bonita A ver, se pasino, se pasino Epa Y mueve la cintura, mueve la colita Mueve la cintura, mueve la colita Que tal negocio Que tal negocio, por Dios Está llapando, llapando, dinta y pa' Te quiero mucho, ese amor mío Siempre me dices así A cada momento, a cada instante Y no me dejas en paz Y sin embargo, al respirarme Empiezas a cosquetear Con uno, con dos y con tres y con cuatro Y no te acuerdas de mí Así fue aquella Te quiero mucho, ese amor mío Siempre me dices así A cada momento, a cada instante Y no me dejas en paz Y sin embargo, al respirarme Empiezas a cosquetear Con uno, con dos y con tres y con cuatro Y no te acuerdas de mí Allá Con que así era la cosa Con uno, con dos, con tres No te conformas Quieres una docena todavía Arriba, Celentín Oye, María Zamora Baila, 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 baila Así Zapatea 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 Puntesita Vamos a venir Erika Zamora Rodríguez Bailen Y que vayan Y que gocen Y que bailen Y que gocen Toda la familia Rodríguez Ahora Muévase, muévase, muévase Muévase, muévase Fuentecita Fuentecita Uy, qué chiquita, bonita Ahora, ahora, ahora Sígueme Y para enseñaros de mano Zamora Y accedí a hacerse con cariño Así Mueve la cintura Mueve el pechito Esos sobritos Y la cabecita, mami La cabecita Allá Ya Párale, hombre Para, para, para Ya pues Mueve el pechito Sos sobritos Gracias.